Continuar, y vamos a continuar porque, leyéndole la siguiente noticia, decían, las mentiras de Ábalos, un guardia denunció las maletas de Delsi y Rodríguez. Eso entra en contradicción con lo que dijo ayer Ábalos, porque ayer Ábalos dijo que lo de las maletas era un bulo, pero aquí vamos a hablar de los diferentes bulos y mentiras que ha cometido Ábalos, en este caso, en el de Delsi y Rodríguez. Directamente, ¿qué es lo que dijo? Lo primero que dijo, que iba a recoger a su amigo, el ministro de Turismo de Venezuela, Félix Plasencia. Luego, admitió una reunión, pero con el ministro de Turismo. Ahí lo tenemos. Dice que hubo luego un encuentro fertuito con Delsi y un saludo forzado. Luego volvió a decir que saludo y recordatorio legal dentro del avión. Sigamos con más mentiras de Ábalos, porque es algo increíble. Habló que hizo un servicio al país y de un encuentro de 25 minutos, que luego estuvo en la sala Avid, la señora Delsi y Rodríguez. Luego dijo que Delsi y Rodríguez nunca pisó el suelo español. Y ayer dijo directamente que lo de las maletas era un bulo. Y claro, ¿cómo va a decir que hay un bulo cuando hay un testimonio? De un guarda ante un notario que dijo que vio 40 maletas y Coldo directamente dijo en el Senado que vio 12 maletas. Pero para el señor Ábalos esto es un bulo. O sea, que haya maletas allí para el señor Ábalos es mentira. Y que lógicamente si no hubo maletas no podía haber ni dinero. Pero es que el guarda no solo dijo que entraron 40 maletas cargadas, sino que salieron 40 maletas que habían perdido el peso. En definitiva, amigos, ayer le podían haber destruido al señor Ábalos, le podían haber puesto en un compromiso. Primero porque hay fotos de él que hacía Ábalos con Aldama y Coldo en el aeropuerto. ¿Qué hacía la señora Adelsi Rodríguez que se ha demostrado que estuvo en el espacio Schengen? Por lo tanto, pisó sueldo español. Y además con policía y guarda civil cuando había orden de que no entrara, cometiendo un presunto delito de prevaricación. Pero es que además tiene el valor de chulear a los senadores. Hasta el punto de que no dijo ninguna mentira y ahí nadie dijo nada. Cuando hay testimonios del guarda de seguridad, ¿qué hizo este testimonio ante notario? El de las 40 maletas y el de su machaca, el señor Coldo, que vio por lo menos 12. Ábalos dijo directamente que ninguno. Señor Víctor del Real, ¿qué opina usted de lo lamentable que fue ayer la declaración del señor Ábalos? El ridículo que hicieron los senadores dejando que Ábalos estuviera allí como en el salón de su casa y casi tratándolos como botones. Después de todas las mentiras que dijo que si primero se iba a reunir con el ministro de Turismo, que si luego la vio de casualidad, que luego estuvo la sala Avid, que luego si estuvo en el avión, que no pisó el espacio Schengen. O sea, es mentira sobre mentira y aquí no dice nada. Pero sobre todo, ¿qué hacía el señor Aldama, ojo, señor Víctor Sánchez Real, el señor Aldama, ¿qué hacía ese día, a esa hora, en el aeropuerto de Barajas, un señor que tiene un encargo de Air Europa de recuperar 200 millones del gobierno de Venezuela? ¿Qué hacía junto a Coldo?